Música Cuando el amor quema así de esa manera Una no tiene la juanpa Que en ese no tiene horario Mi fecha en el calendario Cuando la salga se importa Cuando el amor quema así de esa manera Una no tiene la culpa Que en ese no tiene horario Mi fecha en el calendario Una no la hortana se pregunta Caballo le dan sabana Y tiene tiempo comprado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A veces con su potranca Que lo tiene embarazo El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Pero la palabra que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música Música